¡Gracias! 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 Música 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 La flor de adelante dice... 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 Y esto se llama barriga de cuchillo, a ver quién de los ardequínes trata barriga de cuchillo por acá. A ver, y eso, ¿a quién le botan? 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 que suscita la miscita y suscita la paz. Hay que decirlo, ni para ponerse a un viola. Paso el corrido. Que lejos te has quedado, mis vicios y olores. De lice se alejando, mis padres y mis hermanos, de lice se está corribando. Hay que decirlo, hay que decirlo, para ponerse a llorar. La voz de la rosa. La voz de la rosa. La voz de la rosa. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ya vamos a ver. A todos se han olvidado, alegre y movidos. Levanten la mano derecha, los que se han enamorado alguna vez. a ver, la mano derecha arriba, 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 si se han enamorado. Y ahora, levanten la mano izquierda, si les han tocado, perdemos. Si les han engañado, los han dejado, los han trincionado, por la cinta. Esos siguen los hombres, son las secretas mujeres. Y ahora, esto es tanto, tanto mi corazón, papá. con el Kurkán cerebral, con el кус Salt Joe. Vamos a ver. vamos a ver. Pobre mi corazón, te la tiene dueño Y te puedo asustar, puse tu corazón Te quiero ir feliz como te salgo Pobre mi corazón, te la tiene dueño 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 Y te puedo asustar, puse tu corazón Te quiero ir feliz como te salgo Pobre mi corazón, te la tiene dueño Y sigue, y sigue, y sigue papá Y ya llegó el lechero Y llegó, orteñando la vaca, compadre Y dice... Y prendiéndole el chico Pobre mi corazón, te la tiene dueño ¡Pobre mi corazón, te la tiene dueño! ¡Pobre mi corazón, te la tiene dueño! Pobre mi corazón, te la tiene dueño ¡Pobre mi corazón, te la tiene dueño! ¡Pobre mi corazón, te la tiene dueño! ¡Gracias! 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 ¡A las todas lasünkü! ¡Gracias, descanso! Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad. Y qué bonitas fiestas verás en Ciudad de Esteban. ¡Una ola imposible! ¡Se acusó! ¡Una ola! No hables sabido Sin tu presencia, reconejo Sin embargo, las diérogas y también Te llame en pie Y aunque no haya derecho, no lo puedo evitar Yo ya seguiré más, sabe Dios hasta cuando Hasta cuando termine, esta muerte es ilegal De los imperdibles de la música norteña Solo tú eres testigo, tengo amor, todos queremos Este amor en tu cielo, en mi amor saludo Porque siente que es lo que mi amor va creciendo Solo tú eres testigo, en mi amor saludo Solo tú eres testigo, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo Y aunque no sea fácil, en mi amor saludo ¡Ste ensuite! ¡Gracias! 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 ¡Sacabi! ¡Sacabi coninta... ¡Sacabi ya! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y ahora, para todos los jovenitos niños, para todos los que me siento, si todos, que a veces muchas veces podrían luchar por la vida, nos dejamos un poquito más colgados en los padres. ¡Venga! Y dice el viejo Macondago. ¡Vamos! 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 La contó la vexteca, no vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un pobre caminante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...el Rey de mil Coronas, Flaviro Rodríguez, a todos ustedes con mucho cariño, este tema del señor Lalo Mora, suena y dice el Rey... ...el Rey de mil Coronas, compare' ... y digan salud... aenseca el agua. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y me acostumbran a brincar, a una botella con todo el poa. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, el rey de mil coros. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey. Y yo, mi bien no puedo ser, después de tres, y siempre siendo el rey, 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 el rey. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Qué bonitos son los ojos que acabo de mencionar Son para todos ustedes que saben perder y ganar La suerte estaba en sus manos Nunca les ha ido Venga botella señor Que esto apenas va a empezar El dinero es para gastar Dijo el compadre afuera Al cabo cuando me muera Oye, ¿qué? Nada me voy a llevar De su honor de un saludo Los que se encuentran allá Allá hay leganas muchachos Para pronto regresar a Oaxaca No lo olviden Este es su tierra No lo olviden de un saludo 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 ¡Gracias! Música 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 He, he, he. 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 He, he, he.